Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video tip. En esta ocasión les voy a dar unos pequeños consejos de cómo deben de tomarles fotografías a sus mejores amigos para que tengan ahí unas buenas fotos de recuerdo o para que si tienen amigos en adopción pues tengan buenas fotografías, buenas tomas de ellos para que pues la gente los conozca mejor y se puedan adoptar más fácil. Pero antes que nada quería mandarle un saludo a Alba y su mejor amigo Jango que nos envió un mensaje a Instagram mandándonos saludos así que bueno pues también les mando saludos a Alba y a Jango. Además de que estoy muy contento porque ya este 31 de enero cumplimos nuestro primer año aquí en YouTube. Quería agradecerles de parte mía, de parte de Danjer y de Dana. Muchas gracias a todos ustedes por su apoyo, por sus comentarios, por sus likes, por compartir los videos. Y bueno pues obviamente es el primero de varios años que vamos a estar aquí haciendo videos de este tipo. Pero antes que nada quería enseñarles la pashmina que está estrenando aquí Dana. Es una pashmina con causa, la cual pues está con este modelo rosado. También aquí le compré otro modelo y estas pashminas, como repito son con causa, son para ayudar a rescatistas que necesitan pues fondos para ayudar a sus perritos que rescatan, para medicinas, para tratamientos, para comida y demás. Y no están nada caras, por ejemplo esta que es la talla más grande que es para Dana, costó 50 pesos cada una. Las más pequeñas obviamente para chihuahueños, los náucers y demás, están como en 30 pesos aproximadamente. Entonces no están nada nada caras, están muy bonitas. Además sus perrijas como mi Dana se van a ver muy coquetas. De hecho aquí abajo en el video les voy a dejar la descripción de las redes sociales de los que fabrican estas pashminas. Tienen Instagram, Facebook y me parece que Twitter hacen envíos a todo México para que pues bueno, ahí si quieren solicitar una de estas pashminas pues los contacten. También hay diferentes lugares de mascotas donde las venden para que pues bueno, ahí se pongan en contacto. Y bueno pues apoyen con una noble causa. Por allá está Dana, por eso no estoy haciendo la toma de ella porque ya se me escapó. Y bueno ya regresando al tema principal de este video, el cual se trata sobre fotografía para perros. Les voy a dar unos tips de cómo deben de tomarle unas correctas y buenas fotografías a sus amigos perrunos. Ya que muchos amigos, conocidos e incluso ustedes me han dejado comentarios de que cómo le hago para que Dana y Dana pues estén fijos a la cámara. Para que pues no se estén moviendo y se dejen tomar fotos y demás. Simplemente necesito sobornarlos o hacer que tengan la atención a la cámara. ¿Y con qué cosa? Pues con simplemente premios o una pelota como esta que le encanta a Dana. Pero yo personalmente en Danger y Dana uso más premios ya que es lo que más hace que se fijen más hacia la cámara y me pongan atención y se estén tranquilos. Por ejemplo aquí Dana ya ha olido los premios, ya quiere colaborar ahora sí con el video. No que andaba por allá jugueteando, ¿verdad Dana? Pero bueno ustedes con sus amigos pueden usar cualquier otra cosa, como lo repito pues juguetes, premios, premios puede ser salchicha, puede ser fruta, puede ser galletas, lo que sea. Y con esto como pueden ver por arte de magia ya mis perros ya están aquí acostumbrados a siempre ver a la cámara. Como Dana ya vio los premios pues ya está aquí atenta y ya está lista para recibir órdenes. Si tiene que estar sentada, si tiene que ver a la cámara, si tiene que posar o lo que sea. También otra cosa muy muy importante que tienen que tomar en cuenta a la hora de tomarle fotografías a sus amigos es que siempre lo hagan cuando hay luz de sol, es decir luz natural. Como por ejemplo ahorita el día está muy muy bonito y muy iluminado. Ahorita son más o menos las 2 de la tarde y bueno pues hay bastante luz, las fotografías pueden salir bastante bien. Nunca tomen fotografías con luz artificial, es decir luz de las lámparas, luz de su casa y demás. Ni mucho menos de noche porque nunca, no van a salir bien las fotos. Entonces siempre tomen fotos cuando esté el día súper bonito, súper asoleado, que todo esté bien iluminado para que bueno pues las fotos de sus perros no salgan increíbles. Lo siguiente más importante obviamente pues es una cámara, no importa que no sea una cámara profesional, pueden usar una cámara digital, una cámara de celular, lo que sea. No es necesario tomar unas fotografías increíbles con una cámara súper cara y profesional, pueden usar lo que sea. Pero en este caso pues bueno voy a tomar como ejemplo esta cámara viejita que era de mi abuelito. Este va a ser un ejemplo obviamente, hagan de cuenta que este es su celular o esta es su cámara digital o lo que sea que ustedes usen para tomar fotografías. Esta va a ser nuestro ejemplo para ahorita enseñarles como deben de hacer las tomas para pues sacar buenas fotografías para sus amigos. La forma que yo me acomodo para tomar la cámara y el premio al mismo tiempo es de esta forma. Con estos dedos más bien tomo pues las fotografías ya sea del celular o de una cámara como de este tipo. Y con un dedo estoy agarrando el premio para que bueno pues Dana o Danger estén olfateando el premio. Y en esa misma mano que estoy sosteniendo la cámara pues se le queden viendo para así realizar unas buenas tomas. Por eso yo prefiero usar el premio porque es más fácil agarrarlo con una misma mano que usar la pelota o cualquier otro juguete. Entonces procedemos a cómo tomarle fotografías a nuestros amigos. Lo ideal siempre en los perros es tomarle fotografías a su nivel, a su nivel de altura. Por ejemplo yo ahorita estoy pues básicamente inclinado, estoy en rodillas para estar al nivel de Dana y tomar unas excelentes fotografías de esta altura por ejemplo. Como pueden ver son las ideales para tomarles fotografías a nuestros perricolas, a nuestros amigos. Por ejemplo ahorita le voy a dar un premio a Dana porque bueno se está portando bien, no está distraída, está sentadita, bien portada. Y las tomas a esta altura salen más o menos como en este ejemplo. Otra forma que me gusta tomarle fotografías a Dana y a Danger es al ras del suelo. Es decir poniendo la cámara de esta forma, el lente lo más pegado al suelo posible. Y obviamente que esté enfocando a Dana en este caso para que las fotografías salgan como este otro ejemplo. Obviamente si su perrito de ustedes es un chihuahueño, un schnauzer, pues si va a estar un poquito complicado tomar las fotografías de este, de al ras del suelo. Ya que bueno pues obviamente ellos son un poco más pequeños que Dana. Pero bueno esa es otra forma bastante original de tomar las fotografías. También pueden jugar aquí un poquito con el pasto para que se vea ahí como un poquito de naturaleza. También es válido tomarles fotografías así como ahorita está Dana distraída. Por ejemplo le puedo tomar una fotografía y salen espectaculares. No siempre tienen que estar atentos a la cámara. También salen muy buenas fotografías cuando están, no sé, viendo a una persona, a un pajarito o cuando están oliendo flores o cuando están jugando. Pero siempre háganlo a esta altura del perro. Si es más pequeño pues evidentemente lo toman más abajo la toma de la cámara. Y otra de mis tomas favoritas es hacerla exactamente arriba del perro. Por ejemplo así como está la cámara viendo hacia abajo y Dana estando abajo se toman unas fotos también muy muy increíbles. Simplemente hago que Dana fuera el premio. Subo la cámara. Dana mira. Y le tomo una fotografía. Y sale como este ejemplo. Jugando un poco con la naturaleza por ejemplo con estos arbustos puedo tomarle una foto aquí a Dana que está a través de estos arbustos. Aquí o les quedan hoy demás. Y salen unas fotografías como este ejemplo. Otra de mis tomas favoritas es colocar aquí la cámara o el celular, lo que sea que usemos. Y ponerme yo enfrente de la cámara junto con Dana agarrada con una correa. Para que así yo a Dana le enseñe el premio y lo aviente a la cámara de esa forma. Y así Dana se va a jalar hacia el premio pero en teoría se está jalando hacia la cámara. Para así tomar una fotografía como la que están viendo en ese momento. De igual manera para tomarse selfies es la misma función. Pueden poner así el premio y la cámara. Y nada más simplemente se acomodan aquí al lado de su perrito. Y lo hacen de esta manera para tomar una fotografía. Y por ejemplo ahí Dana está viendo hacia la cámara. Para que puedan tomar unas fotografías como la siguiente. Y pues básicamente estos son los tipos de tomas que yo hago con mis perrunos. De las fotos que siempre suelo subir o de los videos. También se va a usar selfie stick para bueno realizar buenas tomas. El chiste es que ustedes sean creativos y sus amigos también cooperen obviamente. Yo les recomiendo que también sus amigos pues estén cansados. Para que así sean más fáciles de manipular. Por ejemplo ahorita Dana como está aburrida ya jugó y todo. Pues no se distrae tan fácil. Además tener fotografías de nuestros perrunos es muy útil. Tanto para recordarlos, para tener ahí alguna foto en el escritorio. También por cualquier situación de emergencia de que se nos llega a perder nuestro amigo. Que no debe de pasar. Pero si llega a pasar así vamos a tener fotos muy claras. De cómo es la forma, el tamaño y demás de nuestros amigos perrunos. Para que cuando hagamos un cartel de se busca. Pues las personas reconozcan más rápido a nuestros amigos perrunos. Ya que es muy común que en los carteles de se busca de perritos perdidos. Pues siempre son fotografías mal tomadas. Que no se les entiende la forma del perro. De qué color es o qué tamaño. Entonces es muy importante siempre tener buenas fotografías de nuestros amigos perrunos. De hecho les voy a dejar de tarea que salgan ahorita mismo a tomarles fotografías a sus amigos. Con las diferentes pues formas que les enseñé ahorita de tomarles fotografías. Y obviamente súbanlas a Facebook, a Instagram o a Twitter. Y etiqueten a más que un amigo. Para que nos presuman que tan padres les salieron las fotos de sus amigos colaborando con ustedes. Espero. Pero bueno ya saben suscríbanse, compartan, dejen like, síganos en las redes sociales. Y nos estamos viendo.